muy buenas con todos amigos y amigas de hero wars les saluda de güey y también conocido como el cucaracho de hero wars en facebook el día de hoy les traigo un videito especial del evento de peleas de titanes pues amigos y amigas llegó el momento llegó la hora del tan esperado uno también tan esperado por supuesto evento de titanes y enhorabuena de ahora en adelante pues amigos y amigas tendrá la oportunidad de adquirir las pieles de campeón de edén de hiperión y de araji no que excelente noticia pues gente ahora está a la facilidad de los jugadores free to play así es pues amigos amigas esta es una muy buena noticia créeme que sí bueno tal cual como ya lo habíamos conversado en un vídeo anterior pues siempre prioricen la piel de campeón o skin del campeón de su titán principal o sea de su super titán principal por ejemplo si son tiegua pues edén si son agua pues imperión si son fuego pues araji un free to play pues yo creo que lo mucho podría conseguir solamente una skin porque no creo que les vaya a alcanzar al menos sin la ansiedad de gastar tantos recursos para aprovechar dos es bastante complicadito porque hay que hacer algunas cosas que hay que tener en cuenta no entonces tengan eso obviamente pues gente siempre priorice en el super titán en su equipo principal pero qué buena noticia no porque anteriormente en la anterior pelea de titanes solamente se puede adquirir por dinero real y está el mismo precio prácticamente 27 dólares es el precio del cual pues cada jugador puede comprarse las pieles lo cual honestamente pienso que es un desperdicio de dinero porque incluso si te puedes pensar si tu objetivo es subir va rápido el nivel de pite conviene mejor hacerte las suscripciones hacerte las suscripciones de la isla misteriosa porque cada 10 dólares que lo que cuesta la isla misteriosa te da 1200 y entonces por 20 dólares pues tendrían 2400 puntos vip digámoslo así por la suscripción entonces sale más rentable así si es que ese es tu objetivo entonces efe por los que he comprado esta piel honestamente no hacía falta comprarlas y ahora ya la puedes conseguir de forma gratuita literalmente simplemente había que tener paciencia ya está esto es un ejemplo del por del por cual tener paciencia es mejor sí porque diga créanme que como ya les digo funcional me estéticamente son guapísimas esto ya los comer ya lo habíamos conversado también estéticamente son guapísimas las pieles no les voy a negar pero funcionalmente pues solamente le sirven para atacar al elemento de al elemento desventaja no pero si está muy si está muy guapo así para que especialmente el araji no con la con la esquina y todo chévere bueno ahora sí vamos a ver pues las tareas del evento de lucha de titanes que literalmente son las mismas iniciar sesión tres veces ok comprar esmeraldas un total de 90 mil nada mal gastar esmeraldas un total de 120 mil que es bastante recuerden que el evento de verano está la vuelta de la esquina gastar energía un total de 7500 pero ojo gente ojo si si van a gastar la energía no la vayan a gastar todo de golpe con lo como lo vamos a hacer aquí en la cuenta de zeta que ya saben que esta cuenta es la de experimentar no aunque ya aceptan zeta no tiene no tiene zeta tantos energía de lo que estoy viendo así que más bien creo que eso le voy a dejar quieto y que el mismo considere si lo gasta aquí o después no sé lo que él lo que considera aunque bueno no sería mala idea tratar de conseguir lo que son los las la skin al menos de su equipo principal que ya saben que zeta es tierra no entonces hay que tratar de sacarle la skin de edén al menos bueno vamos a probar suerte pues vamos a abrir las cuatro estrellas para artefacto aunque se está solamente tiene 299 de lo que estoy viendo o sea le hace falta una más para 300 vamos también hacer las invocaciones de titán que son un total de 120 vale la pena invocarla por supuesto que si tenga en consideración de eso que claro que sí mejorar los aspectos son esta es una de las tareas que más vale la pena hacer de hecho porque nos dan bastantes moneditas y se dan cuenta a comparación de las otras de subir los niveles los titanes que nos dan menos monedas o de las invocaciones que también nos dan menos monedas entonces en realidad está vale muchísimo la pena esto yo diría que traten de hacerla por completo si o si busquen la manera no sé pero traten de hacerla por completo aquí el amigo zeta solamente le quedan 2164 pilas aspecto de titán lo cual es bastante escaso diría yo demasiado escaso y no es que tenga tampoco tantos trofeos del entonces se va a complicar bastante se está dentro en esta ocasión pues que hagas esa tarea y es justamente la que más moneda nos ventanos la que más moneda nos da hay zeta que se va a hacer ahí pues está bueno entonces ok parece que se está no ha hecho la que es la tarea de las peleas parece que no entonces bueno aunque ya saben que de las mismas cofrecitos de peleas también les salen si tienen suerte más esferas de artefacto no entonces vamos a cobrar las que ya tenemos completa aquí el amigo zeta ya tiene completo esto porque tiene absolutamente a todos los titanes de todos los elementos en nivel 120 no ya los tiene todo a nivel máximo entonces por eso es que se le auto completa ya esté este encargo bueno vamos por las invocaciones un total de 120 es decir 12 veces una ahí estamos ok 2 ahí estamos ok 3 estamos súper tita muy bien 4 5 6 y muy bien nada más 7 8 ok 9 10 ya sacamos un soprecita así que por esa parte todo bien 11 y 12 ahí está listo listo ya están todas las invocaciones vamos a canjear pues la recompensa respectiva vale la pena hacer esta misión se preguntarán claro que si si gente este evento de titanes es de categoría 1 y el mejor de titanes que existe hasta la fecha hasta la fecha digo porque suponga si pueda surgir un evento más interesante digo nomás ya ok entonces esferas artefacto nos hacen falta todavía 100 más pero ya saben que estos mismos cofres de peleas nos dan también esferas artefactos si tienes suerte no ahí pueden ver el contenido no también las hablo por si acaso se pueden abrir por supuesto gente si las pueden abrir con total confianza que de hecho es buena idea abrirlas en este mismo evento porque este mismo evento solicita los estos recursos que salen como las esferas invocación de titán y las de artefacto de titán entonces si háganle sin ningún problema gente con total confianza abran las cajas de peleas de titanes que de hecho es un recurso muy bueno que incluso también hasta les dan oro si se dan cuenta si tienen suerte les da medio millón como como premio más alto no de oro medio milloncito de oro ya es una ayuda bastante buena no para alguien chiquito al menos medio millón de oro ya es una una un o sea un ingreso bastante buenos es un ingreso bastante bueno que honestamente si vale la pena no ahí está medio millóncito de las esferitas artefacto también tenemos 329 de las 400 que necesitamos ok entonces hay que seguir abriendo las cajitas miren que como se multiplica pues ahí tenemos suerte y podemos conseguir más de las multiplicaciones no entonces ahí seguimos sacando tenemos todavía 38 más ok debió haber bajado a 26 bueno bajo 26 nada mal ya 26 ahora 20 listo 20 quedan 16 18 20 subimos 2 nada mal ahora bajo a 12 ok nos quedan 10 vamos otra vez otra vueltita tenemos 390 nos faltan solamente 8 nada más a esta una nos faltan 7 nos faltan 7 veamos si tenemos suerte y nos sale de 5 aquí sale una de 5 nos faltan nos falta una sí ya solamente una yo creo que si no sale la última esperemos crucemos los dedos cruzar los dedos estoy cruzando los dedos que salga la última quedan sólo 2 bueno subir una 4 bien nada mal necesitamos sólo una más una esferita artefacto más y completamos la necesidad de gastar esmeraldas ni nada y ya la completaremos la tarea como tal no quedan 6 cajitas ahí está ya listo ya ya esto nos pasamos bueno excelente pues gente ya estamos con las justas y ya podemos completar el encargo de las esferas de artefacto de tirán muy bien bueno vamos a empezar pues vamos a abrir las 400 vemos si tenemos suerte y sacamos totem pero antes de seguir abriendo las esferas y utilicemos la cábala no que dice la cábala ya saben que es una cábala no es una una especie de teoría una especie de apostar a la suerte o sea simplemente una teoría supuestamente una hipótesis en el cual pues consiste en que si usted supuestamente lo que dice no hay que que si ustedes suben el nivel del titán del elemento respectivo que quieres que salga totem y en un artefacto pues incrementa más la probabilidad ojo sigue siendo probabilidad pero la incrementa más en este caso en la cuenta de zeta pues su secundario es luz él está subiendo los de luz porque ya saben que zeta es un peito wing es un vallenito humilde digámoslo así ok entonces bueno vamos a subir un nivel en artefacto de luz digámoslo así un nivel de artefacto de luz ahí está un nivel de artefacto de luz y en aspecto también de luz en este caso no ya ahí está aspecto de campeón listo uno y uno ahora sí vamos a seguir haciendo las invocaciones y veamos si es que tenemos suerte le sacamos una estrella más de luz a zeta veamos vamos tres invocaciones dos cuatro pero que que gran noticia honestamente gente me agrada muchísimo 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 que les hayan dado la probabilidad o la posibilidad mejor dicho de conseguir la skin de campeón de los super titanes sin la necesidad de pagar no está un poco más caras que un titán tradicional pero bueno se comprende porque son los super titanes no digámoslo así que es un titán mucho más importante que los normales no digámoslo así porque tienen tienen dos habilidades y ya saben que estos de aquí ayudan muchísimo en la victoria de gota de un combate no de hecho es muy difícil que ustedes puedan ganar un equipo de un equipo rival de titanes sin super titanes o sea solamente con puro titán normal es difícil no es difícil a menos que sean de oscuridad y luz combinados quizás se pueda ganar quizás pero aún así es difícil se utilizan super es que los super son piezas demasiado clave demasiado importantes en cualquier equipo de titanes y de cualquier elemento entonces es bastante obvio no es obvio que los super titanes son fichas demasiado importantes entonces por tal motivo pues es lógico que las pieles de los super titanes sean más caras pero vuelvo a repetir si solamente sirven para atacar contra el elemento desventaja no les va a servir no les va a servir para absolutamente nada en defensa sí o atacando a otros elementos como luz oscuridad si digamos si tú eres tierra pues no te servirá para nada la piel que no sea para atacar a agua si eres fuego que no sea para atacar a tierra si eres agua pero sea para atacar a fuego efectivamente la piel solamente sirve para sus casos entonces obviamente yo estoy consciente de que la piel como tal con el daño elemental que incrementa es bastante significativo en combate si puede que suba mucho el daño no sé de imperio a los enemigos les hace a los de fuego no les sube de 2.5 millones a casi 3 o 3.1 no sé es claro que sube yo lo sé estoy consciente de eso pero ya te digo sea contra un solo elemento esforzarte tanto pagarte pagarte 27 dólares por solamente un luchar contra un elemento yo no le veo rentable no sé si tal vez fuera defensa elemental yo me arriesgaría a pagar dinero pero bueno ya cada quien por su billetera a cada quien se maneje el dinero que tenga pues bueno no voy a meterme en temas tan delicados como el de las inversiones que hace cada jugador no pues oye cada uno decide o sea ya decisión personal si quieres gastar en el juego ya saben que el next no te obliga a gastar los desarrolladores no te obligan a gastar cada uno decide si quiere gastar en el juego o no cada uno es dueño de sus propias decisiones tanto en la vida real como en el juego entonces no tienen por qué andarse quejando de nada ya bueno está activa todavía la tienda de peleas de héroes estamos bien dándonos cuenta en este caso ok no sé que no más vaya a comprar acepta no sé qué vaya a pensar en comprar si ya lo dejaré de criterio de él y bueno tenemos pues justamente 50 mil monedas de peleas miren gente logramos conseguir para comprarnos ya una piel de su política entonces en resumen de cuentas un free to play tendría que hacer toda la tarea de invocaciones toda la tarea de las esferas artefacto toda la tarea de los niveles de titán digámoslo así ya todas las tres niveles de titán y bueno para entre comillas completar una piel de super titán que de hecho vamos a comprarla una vez vamos a sacarle la skin de campeón de edén para el amigo zeta ya que les tierra se hicieron cuenta bueno ya tiene la skin de campeón de edén nada mal y el resto de monedas pues veamos si se la sacamos para su equipo secundario que no sé si es que es agua o a lo mejor lo quiere comprar en marcas de titán así ya decide cada uno bueno ahora sí pues vamos a conversar acerca del equipo meta no el equipo meta para esto pues gente es mixto no ustedes pueden decidir cualquier cualquiera pero honestamente hay uno muy bueno el cual nos ha ayudado bastante en varias ocasiones como es el de los combinados de luz y oscuridad claro que sí por ejemplo digamos no algo así y ponemos aquí yo suelo utilizar este los dobles tanques pero si ustedes consideran mejor utilizar otro así por ejemplo ya ustedes decidirán este equipo por lo general es bastante bueno contra cualquier elemento de los antiguos por lo general hay ciertos casos excepcionales donde no te va a servir y sobre todo cuando son casos contra fuego a veces no a veces no tienen tiempo de activar los tótems y pues ahí sí se va a complicar el asunto no entonces si ustedes quieren enfrentarse los elementos antiguos pues con esa combinación pienso yo que no debería de tener ningún problema ya se complica el tema cuando aparecen los dobles tótems de luz y oscuridad que de igual manera miren aquí no pudimos mira a pesar a que utilizamos los famosos tótems dobles no se pudo a caray contra este equipo de tierra y bueno estamos aquí otra vez amigos amigas disculpa el pequeño corticito un pequeño fallo técnico con el programita pero bueno aquí estamos ya no se pudo grabar la anterior pelea bueno como les iba comentando pues para vencer estos equipos estaba intentando con este de agua o sea supuestamente pero pensándolo bien creo que podemos también utilizar lo que es el de fuego o sea porque ya saben que otra estrategia también con los de fuego es jugando manual activando el tótem con 140 por ciento más allá por encima no sea jugarlo manual o jugarlo manual para tener más seguridad del tema por ejemplo aquí luchamos tranquilidad utilizamos las habilidades en normal solamente locales no lanzamos el tótem de fuego todavía esperamos un buen ratito más que carga hasta 140 por ciento aproximadamente que es este punto lanzamos ahora sí el tótem de fuego independientemente del equipo de defensa que estemos atacando no es una estrategia muy buena sobre todo porque el tótem de fuego hace muchísimo daño entonces es muy difícil que sobreviva por no es por no decirles imposible no pero aquí miren aquí si no nos fue mal nos fue pésimo porque era nuestra contra hubiese está muy atacado en automático nos fue mal ahí bueno no pasa nada así es prueba llegó al paciente traten de simplemente no estresarse por esto eso sí si es necesario ojo ojo que ya como método de emergencia ya si es necesario podrían también tener en cuenta el comprar vidas de poco en poco no tampoco vayan compras infinitas porque no tiene mucho sentido esto ahora sí veamos si nos funciona la estrategia contra los doble tótem de luz de oscuridad ahí si nos fue mal porque eran la contra elemental agua pues ahí creo que no convenía mucho cargar tótem sino más bien lanzarlo pronto bueno creo que aquí sí nos podría estar sirviendo el tema vamos a intentarlo no porque así lo vencíamos antes cargar el tótem hasta 140 y tal en las anteriores titán bros siempre hacíamos esto y nos iba muy bien no sé qué pasó ahí cuando lo que solamente aplica para los elementos de luz y oscuridad creo creo yo no sé no mira aquí es activo el tótem de luz y ahí sí nos va a matar con la explosión no nada creo que hay que cargarlo hasta 130 nada más porque si lo cargamos mucho no nos va a alcanzar el tiempo o sea es que contra ataca y ya no nos deja hacer absolutamente nada será el equipo metal de fuego o no porque ya les digo utilizando los anteriores no no funcionaba así tanto ahora sí vamos a vamos a cargar un poco menos no porque creo yo que 140 es demasiado vamos a cargarlo solamente hasta 120 tal vez o 130 130 creo yo que estaría bien estaría en un valor bueno digo yo ahí está 101 120 ya 130 ahí está 131 por ciento 131 por ciento creo que con eso lo tenemos digo yo que sí sí 130 130 130 gente 131 por ciento es lo lo adecuado si 140 es demasiado se tarda mucho tiempo y no dándole ventaja pues a los titanes enemigos de contraatacar no pero ojo solamente yo digo que sería de jugar en manual contra los elementos de luz y oscuridad sí yo creo que sería así mejor aquí estamos atacando fuego contra fuego aquí mejor hubiese puesto agua pero aún así pudimos ganar aquí tenemos otro vamos a intentar otra vez para que verifiquen de que se debe cargar hasta 130 más o menos para que si no tengan problemas con el que contra ataque el enemigo no aquí son tres de luz ojo anteriormente eran tres oscuridad 132 ya un porcento un por ciento más no pasa nada si acá aquí se va aquí claro se va a activar antes del tótem de el tótem de luz sobreviven y aquí ya no se puede porque no hay tres de luz ya no ya es un poco más complicado ya no se pudo y hemos perdido todas las vidas se tocará comprar vidas con las esmeraldas pero bueno cosas que pasan z son cositas que pasan a veces y toca uno no le toca uno pues tratar de solucionarlo aquí hay tenebris creo que si lo logramos que ver miren que está peleando así normalmente uno puede conseguir más o menos cuantos cuantas monedas como 20.000 se veamos en automático y sin cargar toque lo logramos así sale mejor mire incluso aunque bueno aquí no habían tres de luz ni nada debía estaba ahí metida nova si yo creo que los equipos fuego los cuatro de fuego claro creo que es lo ideal para estas peleas pero yo aquí no se pudo aquí sí debíamos cargar todo tiempo es que también como es la contra que a veces la gente por pereza pues no tenemos no quiere mover los contras pues obviamente que a veces nos va a ir mal por ejemplo aquí no debería utilizar fuego aquí debemos utilizar tiegas es decir nosotros nos ponemos a pensar en el tema pero obviamente si pueden combinar con los nuevos titanes o sea con oscuridad les va a ir muchísimo mejor ya les digo les puede ir muchísimo mejor por el tema de que ellos hacen más daño y tal ya saben muy bien que los super titanes nuevos son bastantes peligrosos en ese ámbito no sé que también podríamos hacer esto no en ciertos casos entonces aquí también vamos a ver si nos funciona otra vez en la estrategia de los de fuego pero ojo que esto creo que sólo funciona cuando hay tres de oscuridad pero vamos a poner automático a ver si se puede sin cargar el tótem ah pues si se pudo miren si se pudo si es que hay tres de oscuridad se puede si es que hay tres de luz no se puede ahí hay que tratar de utilizar otro equipo otra combinación ojo ahí no tres de oscuridad si se puede tres de luz no se puede en automático al menos cuando hay tres de luz creo que hay que intentar utilizar otro otro equipo otra combinación que puede ser los de los de agua quizás cargando el tótem y así quizás digo yo bueno logramos completar por las peleas gente nos costó unas cinco vidas extras gastamos 200 esmeraldas pero bueno nada mal nada mal con el equipo de fuego ya se dieron cuenta cuantas de gotas tuvimos cuantas victorias la mayor parte fueron victorias y bueno ya completamos conseguimos los 19.200 monedas no me acuerdo cuánto tenías al principio entonces visto lo visto pues un free to play podría llegar a conseguir de forma gratuita una sola skin de super titán sin gastar ninguna ningún recurso pues de los que tengan para el evento no en teoría un free to play solamente la alcanzaría para comprar una y ya está nada más entonces ahí si ustedes lo deciden lo piensan y tal no se preocupen ya les voy a analizar bien el tema del equipo meta si cuando atacar con este aunque ya habían compartido un documento por ahí que se lo grabaron creo que a un inglés no sé bueno no digamos lo tomaron prestado de un inglés y estaban ahí las combinaciones en base al equipo de defensa que van a atacar entonces ese documento también es muy bueno es muy interesante no me acuerdo quién lo tenía si o si era una foto pero si la comparten pues ya les estaré compartiendo por la comunidad para que puedan todos enterarse cuando atacar con qué equipo o sea en realidad un equipo meta como tal es complicado porque hay varias formaciones que hay que tener en cuenta no entonces un equipo meta 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 netamente meta de este evento está complicado sí pero ahí podríamos intentar evaluar pues utilizamos a los oscuridad así con imperión o los de luz con imperión no sé yo creo que me enfoco más por oscuridad con imperión y araji más o menos algo así pienso yo que algo así sería bastante bueno no sé ustedes qué piensen pero yo creo que así sería un buen un muy buen combo digo yo o si no con solaris en lugar de araji también si mira aquí aquí nos fue bien pudimos vencer este equipo me intriga este equipo contra los contra los de luz y oscuridad eso es lo que quiero realmente ver a ver cómo les iría eso es lo que me intriga si se me intriga bastante lo de los equipos luz y oscuridad cómo les va no salen pues bueno ya voy a evaluar a ver si ese es el equipo meta este día a ver si es que funciona no funciona ya la estaré comentando de momento contra los elementos particulares pues está funcionando de maravilla vemos contra este tiempo a ver si funciona que tiene a solaris o si nos funciona el problema aquí hay con el contra este me intriga y justamente hay tres oscuridad y tres de luz ojo veamos veamos si se puede con este equipo vencerle en automático claro y todo es automático porque yo sé que la gente no le gusta andar pensando mucho en este tema del evento no por eso les digo automático es que recuerden que ahora ya con los con las skins de campeón y tal ya tienen más resistencia a los elementos a la oscuridad no voy a ser activo el tontem de luz así que creo que perdimos creo yo que perdimos y creo que se ha de morir de neves no sigue viva sigue viva pudimos miren se pudo lo logramos contra los tres de oscuridad pero no está todavía tres de luz creo que ese podría ser un equipo meta podría ser no se ha estado dando buenos resultados hasta aquí bueno yo les voy a hacer el short bueno nada más por comentar pues gente de esta de estas peleas de titanes nuevamente lo de la tienda ya lo habíamos conversado que es lo que yo les recomendaría comprar eso ya lo habíamos conversado otro vídeo así que no les voy a redundar el tema de otra vez decirles que valen la pena que no vale no porque eso ya lo conversamos en anterior vídeo no que resumen de cuentas ya saben que se desbloquean por lo menos la skin de campeón de su super titán principal y luego esto pues ya le pueden destinar a marcas de artefacto de titán que puede ser para los elementales o los de luz de oscuridad y dependiendo sus respectivos equipos no bueno recuerden que las monedas que no voy a utilizar se les van a cambiar por cajas de peleas ya saben el consejo de siempre no dejen el marcador de monedas en este caso en cero déjenlo siempre en 100 200 para que automáticamente a finalizar el evento se les cambie por 750 ya nada más por comentar este vídeo pues gente zeta se despide gracias zeta por el por prestando su cuenta para este vídeo nuevamente y que pasen muy bien buena suerte en el evento de pelea de titanes pues ya les subo el equipo meta del día de hoy pues gente pasen bonito nos vemos en la próxima ocasión chao chao y y y y y y y y